deciden y dicen, hagamos esto más barato, deforestemos este campo, hagamos el petróleo aquí, esto acá, no sé qué. Hay un montón de islas que están sumirgiéndose por el consumo también de, creo que es el asfalto, ¿no es? No sé cómo decirlo en español, es cold, creo. Ahora lo pregunto a ver si alguien me lo traduce. Es asfalto, ¿no? El alquitrán, el alfalto, bueno, lo que hacen en las islas, lo hacen ahí y luego lo traen a las ciudades para construir edificios. Y a estas corporaciones no les importa, que en unos cuantos años esas islas ya no van a estar y esos nativos de las islas no van a existir.